Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Gokber Kildr ma Semre Arda, o te casas conmigo o te irás. Gokber Kildr mi Semre Arda, una de las parejas más destacadas del mundo de la televisión turca, suelen estar en la agenda con su vida privada. Finalmente, en lugar de proponerle matrimonio a su pareja Semre Arda, Hildrem hizo una declaración muy dura diciendo o te casas conmigo o te vas, lo que provocó nuevas discusiones sobre la relación de pareja. Gokber Kildr mi Semre Arda participan juntos en proyectos desde hace mucho tiempo, y fueron admirados por su armonía en las pantallas. Sin embargo, esta declaración de Hildrem generó dudas sobre si la relación entre los dos iba más allá de los límites profesionales y cuestionó el futuro de su relación. Esta dura respuesta fue recibida con sorpresa por sus fans y el mundo de las revistas. Esta declaración de Gokber Kildr ma Semre Arda fue grabada recientemente durante una conversación privada. Hildrem dijo, o te casas conmigo o te irás, y afirmó que han llegado a un punto de inflexión en su relación. Si bien estas palabras hicieron que Arda respondiera con gran sorpresa, resultó que Hildrem quería dar un paso serio en su relación. Semre Arda no dejó de responder a la oferta de Hildrem. Arda, ¿qué pretendes al hacer esto? Respondió pidiéndole a Hildrem que hiciera una declaración más clara sobre el futuro de su relación. Arda enfatizó que declaraciones tan duras de Hildrem podrían dañar sus relaciones. Sin embargo, este diálogo entre ambos parece ser solo una discusión, y aún no está claro si su relación terminará. Las palabras de Hildrem tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Muchos seguidores cuestionaron si era correcto que Hildrem presionara a Arda para que se casara. Algunos seguidores dijeron, el matrimonio es mutuamente opcional. Mientras otros comentaban, tal presión sacude una relación sana. Otros decían, es normal que surja el tema del matrimonio, es posible que la pareja deba dar un paso claro con respecto a su futuro. En el mundo de las revistas, las críticas hacia Hildrem aumentaron rápidamente. Si bien algunos tabloides evaluaron la respuesta del famoso actor Arda como dura y dura, sugirieron que se debería establecer una comunicación más sana en su relación. Esta declaración provocó diferentes reacciones entre los fans de Hildrem. Semre Arda y Gokberg Hildrem son conocidos por la armonía en los proyectos en los que trabajan juntos. Se rumoreaba que después de estar juntos en la pantalla, se volvieron cercanos en la vida real. Sin embargo, el tema del matrimonio es un tema que surge constantemente en la relación de pareja. El hecho de que Hildrem exprese su deseo de casarse con tanta claridad muestra que han llegado a un punto de inflexión en su relación. Algunos comentaristas de revistas atribuyeron la dura respuesta de Hildrem a la incertidumbre en su relación durante un tiempo. Se cree que mientras el dúo pasaba tiempo fuera del trabajo, estaban atrapados entre diferentes puntos de vista y querían ser claros sobre el matrimonio. Se afirma que la razón de Hildrem para hacer esta declaración fue su deseo de obtener más seguridad de Arda. Semre Arda afirmó que después de las declaraciones de Hildrem, entró en un periodo en el que pensaría y se tomaría el tiempo para decidir. Arda afirmó que después de la dura respuesta de Hildrem, debería pensar más en el futuro de su relación. Las reacciones de Semre Arda muestran la difícil situación en la que se encuentra con respecto al matrimonio. Este evento puede iniciar una nueva era en las relaciones entre Hildrem y Arda. Si la pareja decide casarse, esto puede suponer importantes cambios tanto en su vida profesional como en su vida privada. Se sabe que Hildrem había pensado seriamente en casarse antes, pero aún no está claro qué paso tomará Arda al respecto. Se hicieron muchos comentarios en las redes sociales sobre la decisión de casarse de la pareja y las declaraciones de Hildrem. Mientras que algunos seguidores criticaron, la presión del matrimonio puede ser aburrida, no encuentro correcto el enfoque de Hildrem. Otros lo apoyaron diciendo, se debe dar un paso claro con respecto al matrimonio. La pareja debería tener un futuro juntos. Aún no hay ninguna declaración sobre este tema en las cuentas de redes sociales de Hildrem y Arda. Aunque la relación de Hildrem y Arda se basa en un fuerte vínculo como colegas, aún no está claro qué nivel alcanzaron emocionalmente. El mayor interrogante sobre este tema es cómo reaccionará Arda ante la propuesta de matrimonio de Hildrem. La fuerza de los vínculos afectivos entre la pareja puede ser un indicador importante sobre el futuro de su relación. Es motivo de gran curiosidad saber qué decisión tomará Arda sobre el matrimonio después de la propuesta de Hildrem. El círculo cercano a la pareja cree que detrás de la dura declaración de Hildrem todavía hay algunos signos de interrogación en la mente de Arda, y es por eso que duda en dar el paso del matrimonio también se junta. Sin embargo, aún no todo está claro para el futuro de la pareja en su relación. Gokberg Hildrem y Semre Arda atrajeron la atención del público después de este incidente. Las declaraciones sobre el matrimonio parecen afectar las carreras y la vida privada de ambos actores. Con el tiempo se revelará cómo la pareja navegará este nuevo período en su relación y cómo reaccionarán sus fanáticos. Semre Arda y Gokberg Hildrem confiarán más el uno en el otro en este proceso? ¿La presión de Hildrem fortalecerá su relación o dañará su vínculo? Dado que el matrimonio será un gran paso para la relación de pareja, todos los ojos estarán puestos en lo que Arda decida al respecto. Como resultado, la declaración de Gokberg Hildrem a Semre Arda, o te casas o te irás, indica un gran punto de inflexión en la relación de la pareja. Ahora todos los ojos están puestos en la decisión que tomará Arda. Creo que Semre también tomará una decisión positiva. ¿Qué opinas sobre esto? Estoy esperando tus comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.